Hola, 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 hola 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 Let's go Y yo siempre le digo que con todo lo tiene así que está bonita, no se nos puede explicar el porqué el perro está más feo y no está más bonita, a veces menos porque decía el motivo es de eso. El cambio de perro, pero no era así, una limitación diferente de nada. Bueno, pues ya viste el carro, porque entre los perros tiene dos cambios de punto, una. Hola, una persona se cambia en primavera y el animal se pone en un color más claro porque la luz es el sol, al tener más fuerte hace que el color entero sea más claro y el carro se pone un poco más canela y se pone un poco menos. Sí, 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 es una de las que comenzaba el psicólogo con la espectacular, ahora ya no puedo volver a cambiar a tener otro tipo de perro más oscuro porque la luz del sol es muy fuerte y le agrega mucho el color rojo-fuego que hace este perro y en esa capa que se va a recantar tan elegante y lo voy a hacer desde el sentido. De aquí hay otros otros lugares también, pues que se pueden, que son muy buenos perros y que se pueden enseñar, o sea, es que se suscribió también el costumbre, me parece, ¿no? Porque claro, pues son también perros, que se cumplen perfectamente el estándar, esta animal es un poquito más canela, pero es sujeto a las características, de los ojos hay el color castaño, el color rojo, el perfil recto, el truco recto, el pecho amplio y profundo y lo mismo en el cachorro. ¿Este es el suyo? Bueno, pues es otro cachorro. Y estos son ya los cachorrones, pues, pues que son una religión, ¿no? Oye, no sé qué, pues, se les doy super sanos, tú tienes el aspecto de que cuando vayan a calificarse el castor rostos, pues, pues, lo pasará. Ahora un poco más se puede decirle, porque son tan pequeñitos que, en fin, ya han cambiado tanto que de fin, ya saben hasta dónde te dedicar. Pero si son importantes, que no son, ¿verdad? Pues, van, se un poco, son cantulares. Un poco más solido, como decirle, la raza del castor rostro, que, sinceramente, es que es una raza de aquí, que le da la difundida y que nos olvidemos de las bodas y que vuelve a buscar otros perros. Bueno, pues, este es un perro que no paga el cliente de la vida, el super equilibrado, el super equilibrado, el super equilibrado, que admite todo tipo de casas, de casas y llenos, y es un perro que hace la labor extraordinaria. Y tener un perro aquí, pues, no traigamos nada. ¿De acuerdo? Pues, no se nos preocupamos. Venga, pues.